Creo que la mejor perspectiva para poder aclarar esta situación con el respeto debido a los ciudadanos y a esta institución será ya desde fuera de la política. Y por eso, hasta hoy, mi desempeño como concejal del Ayuntamiento de Córdoba. Después de que Izquierda Unida descubriera que la concejal de Ciudadanos y delegada de Servicios Sociales, Eva Timoteo, compaginaba su cargo con su profesión de procuradora, hoy la Edil ha dimitido tras no aprobar el Pleno esta compatibilidad. Al inicio del mandato, la concejal comunicó verbalmente su labor al secretario del Pleno, aunque no lo sometió a votación. Esta mañana ha presentado el certificado del Colegio de Procuradores, que da fe que las actividades son compatibles. Aún así, el Pleno lo ha negado y ella ha presentado su dimisión inmediata, no solo al cargo, sino también a toda retribución pública. Timoteo asegura que el resto es producto de la baja calidad política que está dañando a ella y a su entorno. Como me habéis escuchado otras veces, los ciudadanos tienen siempre la última palabra y a ellos les corresponde ahora valorar si el error en el que yo me hallaba es proporcional al tratamiento que se ha dado a este asunto. Y también sabrán evaluar a quienes se han puesto el disfraz de garantes de la legalidad mientras buscaban pescar en río revuelto una ganancia que responde solo a intereses partidistas. La concejala ha pedido perdón y ha asegurado que ha actuado desde la buena fe. Pido perdón por mis errores, fruto, como ya se ve, de una inexperiencia en política que intenté suplir dando todo de mí. Y aunque especialmente en temas sociales nunca todo es suficiente, me voy con orgullo y dando gracias a Dios de haber podido ayudar a mi ciudad en los peores momentos de su historia reciente. Timoteo asegura que cuenta con el respaldo de sus compañeros de partido, así como con el apoyo de los del Partido Popular, a los que muestra su agradecimiento.